Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel. Os doy la bienvenida un día más, Tauro, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante y comienzo como siempre por la lectura del café. Esta es la simbología de vuestra taza y también os sigue pasando mensajes que me vayan dando para ti mis guías espirituales. Gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. También a que actives campanita en cada vídeo y cliques en la opción que indica todas para que recibas cada día todos mis vídeos y no te pierdas ninguno. Comenzamos, Tauro, no sin antes recordarte que son lecturas generales. Por ello, tomas solo lo que te esté resonando y lo adaptas a tu historia, a tu vida, a tu situación. Lo que no, pues suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Orientación preventiva, nunca diagnóstico, solo para que sepas dos pinceladitas, daré nada más de lo que tú le tendrás que prestar un poquito más de atención semana entrante respecto a tu salud. Aquí lo que están indicando, molestias que venir sintiendo o en brazos o en antebrazos, manos o muñecas o dedos de las manos, un grupo de Tauro, no todos. Entonces aquí lo que están indicando es que acudas a tu médico. De acuerdo, que vayas a tu médico, que vayas a tu especialista, que te pueda hacer tus pruebas pertinentes y te pueda tratar de manera correcta. Cuidaros también esa rodilla derecha, esa pierna, esa rodilla derecha que me indican también que algunos de vosotros tenéis molestias a los médicos, Tauro. Algunos estáis esperando una prueba médica, una resonancia, un TAC, un electrocardiograma. Es una prueba que es importante, de acuerdo, no es una simple analítica. Pero bueno, eso es importante, que os hagáis las pruebas para que después vuestros médicos os puedan sanar de manera correcta, pero hacer caso de ellos. En lo laboral, te va a estar seleccionando un hombre. A un grupo en concreto de Tauro selecciona un hombre en una empresa para quienes estáis en búsqueda de empleo. Y el martes yo os veo firmando contrato a un grupito de Tauro. Porque esto no significa que a todos, ¿de acuerdo? Miércoles hay una buena noticia también para personas de Tauro que estáis buscando trabajo. Es una empresa buena, es una empresa fuerte y podrás estar ahí porque van a estar contentos contigo y irán renovando contrato. Otros u otras, otro grupo de Tauro estáis pasando aquí por una serie de avatares y de batallas en un entorno laboral. Con varias personas, personas que, bueno, que a lo mejor de manera directa o indirecta como que te incordian. Personas que a lo mejor les molesta tu luz, Tauro, te tiene envidia. Ven a lo mejor tus valores, lo bien valorado o valorada que te tienen tus superiores y eso fastidia, ¿no? Entonces, te dicen que tú a lo tuyo, que no caigas en la trampa de provocaciones ni nada de esto. Porque yo veo pronto que os vais a sentir en ese mismo puesto de trabajo muy empoderados o empoderadas. En algunos de los casos habéis movido energías para que te llamen de otro sitio y hacer un cambio. Y lo vais a conseguir, ¿vale? Porque visualizo que te van a estar llamando de una empresa bastante buena. Y desde luego os vais a sentir muy a gusto. Puede que sea la misma actividad o sea otra diferente. Personas de Tauro que tenéis empresa propia. Habéis viajado recientemente o vais a estar viajando por algún asunto que tiene que ver con la empresa. ¿De acuerdo? Aquí hay un grupo más minoritario de Tauro que me indican que estáis teniendo problemas. Hay una situación que te está preocupando bastante en ese entorno de tu empresa propia. Dicen que es algo que ya viene de atrás. Como que ya venís soportando y aguantando mucho. Y que ya no aguantáis más. Que ya no vais a seguir quedando quietos o quietas. Que vais a tomar acción frente a esta situación, ¿no? Pues probablemente puede ser con alguien de ahí de ese entorno. Ya sea un empleado o empleada. Ya sea un socio. O ya sea, dicen aquí en otros de los casos Tauro, con persona o personas de la competencia. Ya tengas tu negocio físico o ya sea online. Es indiferente. Pero aquí hay varias personas que a ti te tienen puestos los ojos, que te envidian muchísimo por tu buena profesionalidad. Que te envidian por todo lo que tú haces, por tu actividad, por cómo te expresas, lo que quiera que sea. Sobre todo sale aquí una persona con muy malos pensamientos hacia ti, persona de otro país. Esta persona no está en tu país. Pero probablemente te vea, ¿no? Si tú tienes empresa online, te vea a través de redes sociales, etc. Y es alguien, lo que decimos siempre, Tauro, que quiere ser esta persona sola. Es una mujer. Quiere ser ella única. En exclusiva. Entonces esa es la envidia y la cosa que te tiene, ¿no? Tenéis que cuidaros, que limpiaros mucho, que protegeros mucho. Llega una noticia por teléfono muy buena. Reaccionada con algo de tu empresa que vais a estar celebrando. Y es algo que va a aportar más ganancias a tu empresa. Y viene un gran ascenso para ti, tanto para tu empresa como para ti, como para tus finanzas, respecto a tu empresa. Así que, bueno, pues a quien le fastidie, Tauro, pues se siente, ¿no? Como decimos aquí en España, ajos y agua. Claro. Así de claro. En el amor aquí hay un grupo de Tauro que habéis estado muy enamorados, pero os habéis llevado una fuerte decepción. Y ya no bajáis la guardia, ya no os fiáis de nadie. Pero dicen, no todo el mundo es igual, Tauro. Aquí llega una persona con muchas energías próximamente de agua. O ascendente en agua. Pero también tiene energías de tierra como tú. Puede ser agua con ascendente en tierra o viceversa. Pero es una persona muy buena gente y alguien que viene ofreciéndote algo bastante estable. Pues esa estabilidad, ¿no? Que tú llevas años, tal vez, esperándola y que hasta ahora no la habías conseguido, ¿no? En el amor. También viene ofreciéndote ahora un gran equilibrio alguien del pasado. Fuertemente con energías de tierra y de fuego, tenga el signo que tenga. Sí, reconoce el comportamiento que tuvo contigo, o de las mentiras, de los engaños. Aquí no para todos y para algunos es como que esta persona tenía a alguien más, ¿vale? En algunos de los casos dicen que tú lo sabías, Tauro, pero en otros de los casos no. Y tal vez te enteraste por terceras personas o porque esta persona te lo dijo ya muy tarde a destiempo y te dolió. Y te sentiste obligado, obligada a cortar. En otros de los casos, perdón, fue esta persona quien se alejó, a lo mejor por otra situación. Pero haya sido por el caso que haya sido para un grupo importante de vosotros, esta persona viene a ti. Yo tengo que deciros, aquí también me están anunciando que esa persona y tú sois almas gemelas, ¿no? Para todos y para algunos. Quiero ofrecerte esa estabilidad que en su momento no pudo, Tauro, y viene para quedarse en tu vida. Lógicamente lo demás va a depender de ti, ¿vale? Otros u otras que estáis en una relación, ya seáis convivientes, esposo y esposa, lo que seáis. O estáis conociendo a una persona, es igual. Toma lo que sea tuyo, lo que te resuene. Y por favor, amóldalo a tu situación. Aquí vas a estar descubriendo una mentira, o la descubren de ti. Sabes que ahí pueden ser predicciones espejo. Aquí hay un comunicado, aquí o alguien te comunica a ti, o alguien le comunica a tu persona, si has sido tú quien ha mentido. Y se descubre una mentira o varias mentiras. Pero hay una principalmente que... Esto para la mayoría de vosotros tiene que ver con vosotros. O sea, quiero decir, aquí tiene que ver con quien a quien te han mentido, te van a mentir, es a ti. Alguien en el amor es a ti. Y esto va a hacer que tú te quites esa venda de los ojos. Es lo que indican. Sobre todo quienes estéis con personas de energías de agua o de fuego. De energías de agua o de fuego. Sí, esto no es para todos, lógicamente. Para algunos, nada más. Para quienes os aplique. Llega alguien nuevo o nueva, con energías de tierra y de agua, que viene para quedarse en tu vida. Sois pareja por destino, sí o sí. Y esa persona va a hacer que esa ilusión que tú habías perdido en el amor, la vuelvas a recuperar. No es alguien del pasado, en este caso es una persona nuevo o nueva. Otros u otras notas que viene un gran cambio, muy favorable para ti, desde que te has separado. Haber roto con una relación y te sientes totalmente liberado o liberada. El tema de las finanzas, aquí se va a descubrir una situación de un dinero que es tuyo, que ha estado ahí parado, bloqueado. Y como que te han estado ocultando, supuestamente, como que te han estado escondiendo cosas. En algunos de los casos, esto tiene que ver con una empresa. Estés trabajando en ella o ya no estés. En otros de los casos, tiene que ver con una herencia, con un reparto familiar. Y que tú también aquí has estado con una venda, como que a lo mejor veías o percibías, pero no querías ver esta situación, ¿vale? Entonces, es lo que dicen. Vienen noticias muy buenas que van a hacer, desde luego, que tu economía empiece a florecer, que tu economía se levante. Viene mucho triunfo. Personas que venís pasando una etapa, pues, con mucha fatiga, mucho sufrimiento, porque si pagas esto no te alcanza para lo otro. Porque si pagas, por ejemplo, alquiler y ya no tienes para comprar lo mejor suficiente, todo lo que tú necesites para el mes, por ejemplo. En fin, una etapa con muchos agobios, ¿vale? Esto se resuelve. Esto se resuelve porque quienes estáis pendientes a cobrar esa gran cantidad de dinero, os llega. Esta situación se pone en marcha. Tauro, no significa que lo vayas a recibir ese dinero semana entrante, ¿vale? A lo mejor algunos sí, pero no una gran mayoría. Pero si ya la situación se pone en movimiento. Otra historia que a ti te venía quitando el sueño, también respecto a un dinero que es tuyo, se resuelve. Te estará llamando un hombre, puede ser tu abogado, puede ser un notario, quien quiera que sea. Pero esto se resuelve. Si tú tienes una casa en venta, o un terreno, o un local u oficina, te sale el comprador y vendes. Y si es en alquiler, lo mismo. Dicen que esta situación ha estado ahí parada y bloqueada mucho tiempo. Ya se acaba. Repito, si es que alquilas, vas a alquilar. Y si es que vendes, vas a estar vendiendo. Bien, Tauro, continuamos, finalizamos con la lectura del café. Te recuerdo que ha sido para Tauro un solo, una de un solo ascendente. Como lo van a ser todas las tiradas que vamos a hacer a continuación. Te acompaño, que me te pido, te invito a que me acompañes, perdón, hasta el final del vídeo para que no te pierdas en la sola tradición. Que Arcángel va a estar protegiendo a Tauro. El arcano 20, que como bien sabéis, es el arcano del juicio. Te habla de un nuevo comienzo y es el arcángel Jeremiel. Quiero que lo coja bien la cámara. Jeremiel. Con el nuevo comienzo, porque es el arcano 20, el arcano del juicio. Y te dice, iniciar una nueva vida. Es decir, vais a tener la posibilidad de iniciar una nueva vida. O de encontrar el propósito de tu existencia. Llega también una revisión benévola y compasiva del pasado. Para quienes aplique este mensaje que os da Jeremiel, pues vosotros sabréis por qué os lo da. Pero fantástico, estupendo y maravilloso. Jeremiel es el arcángel que te va a estar protegiendo, Tauro. Si le queréis poner velita, pues ya sabéis que el blanco le podéis poner velita blanca, porque es el color que sustituye a todos los colores. Es el color universal. Vamos a ver qué tiene este fantástico y sabio oráculo para Tauro en Sol, luna, venoso, ascendente. ¿Qué tienen que hablar de mis guías, los tuyos? Que es lo que Tauro en Sol, luna, venoso, ascendente necesita de saber. Pues han caído, justo supongo que las que tenían que caer. Y además cayeron uno o dos al principio y luego han caído el resto juntas. Las vamos a ir leyendo. Te llega mucha paz. Vais a sentir una enorme paz. La belleza y tu imagen van a ser para ti muy importantes Tauro semana entrante. Vais a estar además con el guapo bien subido. Y también indican que algunos de vosotros, vosotras, os estaréis haciendo algún tratamiento que tiene que ver con la belleza o alguna intervención quirúrgica que tiene que ver con la belleza. Vais a estar recibiendo el apoyo principalmente de una persona. Puede ser mujer, puede ser hombre. Puede ser un jefe tuyo, una jefa, como puede ser una buena amistad o un familiar. ¿De acuerdo? Aquí te dicen que vas a estar viajando. Aquí hay un viaje a sitio de agua, a sitio de mar o cruzando mar. Pronto, ¿no? Para todos, sí, para algunos. Estaréis haciendo negociaciones. Para algunos, pues, ese trabajo que te llega y vas a estar tal vez negociando, ¿no? Con ese futuro jefe porque a lo mejor no estás de acuerdo o tenéis que poneros de acuerdo en la jornada o en el salario, en lo que quiera que sea. Pero esto lo veo más bien para gran parte de vosotros que podría tener a lo mejor que ver con una inversión que tú vas a estar haciendo y te veo haciendo esas negociaciones respecto a esa inversión, ¿vale? En otros de los casos, negociaciones a lo mejor con algún socio de tu, respecto a tu empresa propia, socio que ya tengas en el momento presente o actual, o alguien que se quiera asociar contigo y vais a hacer esas negociaciones. Aquí me hablan de un encierro. Algunos de vosotros, vosotras, os sentís como en un encierro. O de que estáis haciendo poquísima vida social, no estáis saliendo prácticamente nada, una vida muy sedentaria. Y en otros de los casos, a lo mejor no es un encierro a nivel físico, pero sí te sientes como en un encierro mental por alguna pena, por alguna situación que te está preocupando, Tauro. Tendréis noticias de una situación que tiene que ver con el reparto de una herencia. Las mujeres vais a tener muy buena estrella a lo largo de semana entrante y también habrá una mujer de muy buena estrella que te estará ayudando mucho o aconsejando en lo que sea. Viene para ti el éxito coronado. En todos, prácticamente en todos los aspectos de tu vida, Tauro, semana entrante. Y llegan regalos. Regalos, en algunos de los casos materiales, y en otros van a ser regalos universales. Premios que tiene dispuestos ya para ti el universo por ese Dharma, por esas situaciones, por ese buen comportamiento de muchos de mis Tauro. Y el universo tiene ya preparados esos regalos, esos premios para ti. Y probablemente empecéis a recibirlos ya a partir de semana entrante. Así que mis felicitaciones, Tauro. Ahora vamos con este oráculo. Para mis Tauro que quieren saber si tendrán noticias. Semana entrante de su persona especial, de su personita de interés, con la que a día de hoy no tienen ningún tipo de conexión. Para Tauro, soy luna, ven uso ascendente. Tu persona viene, viene, venga con una florecita en la mano o no, como la figura de la lámina, no tiene nada que ver, pero viene. Y los nardos nos indican que viene por amor. Viene o tendrás noticias. Segundo grupo, aquí están las flores, aquí también. Por lo menos hubo mucho amor. Para él o para ella es su mayor tesoro. Y el baúl de los tesoros nos dice que puede que esta persona venga con un presente, con un regalo y viene a quedarse. Para que esto permanezca ahí de por siempre, si tú así lo consideras. La carta número 24 nos dice que tu persona está luchando, viene luchando bastante con esa víbora. Ahí lo tenéis. Consigue vencer a la víbora, porque es que ahí está la víbora, no es que me lo invente yo, ahí lo tenéis. En algunos de los casos os hicieron brujería, no para todos, y para algunos tu persona viene queriendo que se retome la situación y que sea algo que florezca y que eche buenas raíces. Te lleva siguiendo hace tiempo a través de redes sociales o preguntando a personas que tenéis en común. Tauro viene entregando temor en abundancia. Y guau, Tauro, no hay que sacar más la llave del éxito, la llave del destino, que viene abriendo las puertas nuevamente de vuestros corazoncitos. Yo paso ya, Tauro, a daros numeritos de la suerte con el sopor y ese décimo de lotería para Tauro, que estéis en países que lo podáis conseguir y para quienes no, bueno, pues cada uno de vosotros vosotras aplicáis los números en los juegos de azar que haya en vuestros países y si tú no juegas a ningún juego de azar, bueno, pues estupendo también. Aquí se respeta absolutamente todo, Tauro. Y el número completo de décimo de lotería es el 23.915. El 16 te estará dando buenísima suerte, también el 6 y el 66, el 10, el 19, el número 12, el 8, el 88, 5, 55, 7 y 77. Estaréis vibrando altísimo con el 555, 222, 333, 999 y 1111. Cuando busquéis en Google los mensajes de dichos números, los miráis, como siempre os digo, tanto a nivel espiritual como angelical. De ambas formas tienen mensajes importantes para ti. Bien, Tauro, mis amores, ahora ya vamos con nuestro saquito mágico de las letras. Para indicarte, sacarte esas letritas al azar, para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Ya tengo aquí un puñadito. Letras que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés. Para algunos serán el amor, para otros a lo mejor personas en diferentes ámbitos de tu vida. Puede que estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Letra H, letra K, M, R de Roma o de Río. Esto nada, porque es un cartón. Se ve entremezclado ahí. Letra U de Úrsula y D de Dinamarca. Bien, llegamos al final de vuestro vídeo, Tauro. Si te ha gustado, te invito a que me regales un like, una manita para arriba, un me gusta, que debe ser lo mismo, ya que compartas no este vídeo, sino todos los que tú veas aquí en el canal. Con ello ayudarás muchísimo al prójimo, ayudarás muchísimo a personas que requieren y necesitan de esta información, de esta ayuda. Y con ello, cuando ayudamos al prójimo, lo que hacemos es que llegan esas bendiciones de manera multiplicada. Y esa abundancia en nuestra vida de manera muy, muy, pero que muy rápida. Eso es así. Al igual, disculpadme, Tauro. Me disculpáis, Tauro, porque he estado grabando para la productora de televisión y he venido para que he tenido que seguir grabando aquí en casa. Y bueno, pues se recargan las cuerdas bucales, ¿de acuerdo? Son gajes del oficio. Sin más. Entonces, voy a compartir ahora yo también con vosotros, para quienes necesitéis hacer una consulta totalmente privada, personalizada, con tu nombre y tu fecha de nacimiento, etc. Solamente tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en el gráfico de pantalla. Ahí te encontrarás con mi magnífico y maravilloso equipo de grandísimos profesionales. Sí, digo grandísimos porque realmente puedo presumir de que es así. Como tenemos turno de noche, de mañana y de tarde, ellos están disponibles, se van turnando las 24 horas del día y de lunes a domingo y todo el año. Por lo tanto, los tienes ahí siempre a tu disposición. Grandes profesionales, personas que trabajan también la alta magia blanca y que si en tu llamada, de tu consulta, tú necesitas ayuda de tipo espiritual u orientación. O necesitas, si tú lo consideras ayuda, que te ayuden con un tema de energías, con un tema de que tú consideres que te han hecho un daño, que te ayuden a salir adelante, apertura de caminos, equilibrio de energías, lo que quiera que sea, que conlleve ayuda de tipo exotérico espiritual, pues cuenta con ellos, con ellas. Lo mirará el profesional en ese momento cuando tú le comentes y mirará de qué forma te puede ayudar a resolver y lo hará. En mi gabinete el llamar es entrar de manera inmediata, sin demoras y es resolver por lo que te estoy diciendo. En los minutos de consulta los elifes tú, si así lo deseas, como también hablar con tu profesional de preferencia. Y si lo deseas, también puedes llamar con hasta tres horas de tiempo, reservando hora para esa tu consulta. Entonces, como puedes ver, Tauro, aquí en mi gabinete, todos son ventajas estupendas y maravillosas. Os voy a pasar unos cuantos nombres de mi equipo, para si los queréis anotar, para cuando llaméis. De todos modos, te atienda quien te atienda, te va a ir maravillosamente bien. Quiero también recordaros el 806-512-616, que este número también está activo en el gabinete. No vale para el extranjero, no porque yo no quiera. Os lo explico también, Tauro, a vosotros, como lo estoy explicando a todos los signos. Sino que los 806, la ley de España, no nos permite que los compartamos con otros países. Entonces, mis seguidores que estáis en España, podéis entrar para hablar con mi gabinete a través del 91, que tenéis en pantalla, 020-9933. O también lo podéis hacer al 806-512-616. Activo, las 24 horas. Y bueno, el resto de mis queridos suscriptores, suscriptoras, estéis donde estéis, los de México, ahí tenéis el teléfono, debajo de la banderita de México. Los que estéis en los Estados Unidos, ahí tenéis el teléfono, debajo de la bandera de Estados Unidos, en el gráfico. Y los que estéis en cualquier otro país del mundo que exactamente no sabes, porque me lo preguntáis muchos a día, muchos de vosotros, a través del correo electrónico, Maribel, estoy en tal país y no sé por qué teléfono tengo que entrar para hablar con el gabinete. Bueno, pues sencillamente por el que tenéis debajo de la bola del mundo, que es el más 34-910-29933. Ese es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero. Te encuentres donde te encuentres. Os paso nombres. Zafiro, Simón, Bárbara, Roberto, Antonella, Davinia, Casandra, Gala, Abril, Esmeralda, Clara, Sofía, Rosy, Gladys, Carmen María, Encarni, Virginia, Olga, Esmeralda, ya la mencioné, Gemma, Salva, Amanda, Conchi, Jonathan, Manolo, Jorge, Miguel Ángel, Ismael, Juan, Samuel, Sandra, Caridad, Álva, la portuguesa, la señora Mamen, Anabel, Abigail, Lía, Etiotía, Miranda creo que ya la mencioné, no lo sé, bueno, por si acaso, Luz, por otro lado, Jazmín, Trini, Trinidad, son dos tarotistas distintos, diferentes, y por otro lado, Luna, Luna. Bien, Tauro, os quiero muchísimo, os deseo una semana espectacular y maravillosa, y os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.